Mujer Emprende Latina Y hoy tengo el privilegio de tener a su presidenta, Virginia Rivera. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, bien contenta. Gracias por invitarme. De verdad que estoy feliz de poder hablar de lo que me apasiona, que es Mujer Emprende Latina. Lo sé. Y gracias por la invitación. Para mí es un honor, de verdad, no solamente que estés aquí, sino decirle a la gente que con orgullo fui invitado a pertenecer a la Junta de Directores de la organización. Y por supuesto que acepté porque ya yo conocía la trayectoria, conocía a varias de las fundadoras y de miembros de la Junta de Directores. Así que con gran placer acepté y encantado de estar colaborando con ustedes. Y nosotras también. La verdad que nos encanta tenerte tu humor, tu punto de vista y que también eres... Cuando vienes virado nos lo dices y nos damos cuenta, pero es muy bueno. Lo aceptamos y lo queremos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién es Virginia Rivera? Háblanos un poquito de ti en lo profesional. Si te quieres poner personal también, lo aceptamos. Pues mire, voy a empezar con lo personal. Y yo siempre hablo de mí y digo que yo vengo de una sociedad matriarcal, donde los hombres faltaron por guerra o por faldas. Y mi papá no fue soldado. Así que mis tíos fueron a Vietnam, mis abuelos a Corea. Así que yo estoy acostumbrada a ver mujeres fuertes. Mujeres que cuando se dañaba algo en la luz o se dañaba, se tapaba el inodoro, no era a quien vamos a llamar. Era tenemos que resolver. Así que para mí ver una mujer fuerte, emprendedora, capaz, lo he visto desde que nací. Así que cuando me habla la gente de la mujer o el sexo débil, ahí yo tengo un poquito de problemita. En la parte profesional, tengo que decirte que he cambiado de carrera cada 10 años y eso es orgánicamente. No es porque yo lo pensé, es que uno cuando escucha tendencias, cuando uno escucha el cuerpo de uno, cuando tú escuchas hacia donde tú quieres ir, o de verdad le haces caso a lo que es tu pasión, poco a poco va evolucionando todo. Así que cada 10 años he evolucionado. Yo tengo un bachillerato en Bellas Artes. En baile y coreografía y televisión, producción de televisión. Estas son cosas que yo no sabía, me encanta de esto. Entonces a los 10 años estudié artes culinarias y estuve 11 años trabajando en hoteles, restaurantes y con mi propio negocio de catering. Fue ese negocio el que de verdad me dijo, espérate, yo puedo hacer esto como solapreneur. Y entonces tuve la gran oportunidad de trabajar para una empresa americana que se estableció en Puerto Rico de café y mi trabajo era cómo hacer que la gente acepte lo que la gente piensa que es un café aguado, hacer un café especial en Puerto Rico que la gente lo quiere así, que estuve ahí 14 años, hasta que comenzamos a formalizar lo que es Mujer Emprende Latina y por ahí siguió desarrollándome hasta que el emprendimiento se convirtió en mi pasión principal. Tú sabes que yo te oigo y muchas veces en estas etapas de reflexión de uno a veces tú dices ¿por qué es que yo soy tan fanático de las mujeres? ¿por qué me gusta apoyarlas? ¿por qué acepté inmediatamente? Y es que en mi caso fue similar, o sea, yo tengo, mi mamá trabajó 35 años en el departamento de instrucción pública en aquella época, desde maestra a los 20 años hasta que se retiró a los 50 y tantos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Así que yo estoy acostumbrado, era una mujer trabajadora que todas las mañanas, al igual que mi papá, que también era servidor público, se bregaban con los hijos, toda la locura que ocurre en una casa que tiene hijos. ¿Cuántos son? Éramos dos, y entonces pues, ya, toda la gente este de bañate, levántate, desayunas, etcétera, y vámonos que estamos tarde, porque en casa mami iba de Río Piedras a Guainagua a llevarme, y entonces viraba para trabajar en el departamento de instrucción, en Atorrey. Exacto, tenía que llegar a tiempo para... Y, oye, a veces era mami, a veces era papi que me llevaba, pero lo que había era un carril de Río Piedras. Exacto, no es lo que hay ahora. O sea, aquellos tapones empezaban... Así que yo me acostumbré a eso. Mi esposa es abogada, conocimos en la Escuela de Derecho, y ella dirigió la división legal de una corporación pública por muchos años, y trabajó 27 años allí. Acostumbrada también, a mucha presión, unos horarios extendidos, y ahora pues tengo dos hijos, tengo una hija mujer que está terminando su carrera de pediatría. Así que, de verdad, yo siempre, y tengo muchas amigas que en diferentes facetas las admiro, colaboro con ellas, así que me encanta esa sinergia y eso explica muchas cosas. Ahora, tú mencionaste algo que, si no me equivoco, es Solapreneurs. ¿Solapreneurs? ¿Qué es Solapreneurs? Pues mira, tengo que decirte que esa mamá, que de verdad es mi héroe y fue la que me inspiró a vivir la vida real, la que de verdad yo quería, la que me hizo creer en que yo merecía tener la vida, que yo siempre había soñado, y que pienso que cada mujer tiene también... Pues mi mamá, una mujer divorciada en Puerto Rico, que hablaba solo inglés, puertorriqueña, porque tenía padres puertorriqueños, pero cuando mi papá llegó aquí con ella, se enamoró de otra persona y se fue, y la dejó con tres hijos. La divorciada de la comunidad, la persona que nadie quería hablar, porque en aquel momento una mujer divorciada era como un pariah, como dice, exactamente. Así que, nada, ella nos enseñó que no teníamos que buscar muy lejos de lo que era nuestro núcleo para poder emprender lo que quisiéramos en la vida. La solapreneur era su queja. Me decía a veces, me tienen que ayudar, soy una solapreneur. Como ella hablaba inglés, yo entendía que era una mujer que trabaja sola, que lo está haciendo todo sola. Yo digo que cada mujer es una solapreneur. Nos tenemos que levantar, tenemos que llevar a cabo ese deseo que sentimos, ese llamado. Y si tú no lo estás haciendo, que mucha gente me dice, siempre quise hacer esto, pero como tengo nene, o porque pues me casé, y digo, eso nunca debería ser la razón por la que tú no tengas la vida que tú quieres tener. Así que la solapreneur es la mujer que se da cuenta que solamente ella puede dar ese primer paso para la vida que ella quiere. ¿Y en qué se ha convertido ese adjetivo de tu madre para ti? ¿Qué es solapreneur? Pues mira, cuando comencé Cómo Era Emprenda, y vamos a hablar ahorita, mi tema era cómo hacer crecer tu negocio cuando eres el único recurso. La mayoría de las mujeres en Puerto Rico, cuando empiezan un negocio, sea de cupcakes, sea de un cuido de niños, sea de comida, son solitas. Son las Cuca Gómez de su vida. Así que cuando yo vi a Cuca Gómez y entendí lo que ella decía, yo lo fabrico, yo lo uso, y yo lo recomiendo. Yo decía, esa es mi mamá, o sea, literalmente, esa es la solapreneur. Y cuando me tocó escoger un tema para Mujer Emprende, yo le hablé a esa mujer. Y de repente todo el mundo venía a donde mí. Yo soy una solapreneur, yo soy una solapreneur, porque lo mencioné hablando de mi mamá, y dije, espérate, esto es lo que se va a quedar. A la gente le resonó solapreneur. Resulta que en Estados Unidos existe el solapreneur, que es el cuenta propista. Pero la solapreneur, solamente tú puedes dar el primer paso de la vida que quieres. Y así es que yo lo veo. Y lo adquirí, lo tengo, lo tengo trademarked. Y me dedico a ayudar a mujeres a emprender lo que quieran. O sea, tú me traes una idea, hablamos de tus experiencias, qué tú sabes hacer, cuáles son tus talentos, y de ahí formamos un negocio. Para que seas autónoma económicamente. Y para mí, esa es misión. Después vamos a hablar un poquito más de Solapreneur, porque yo creo que yo sé una cosa que tú no sabes que yo sé, pero yo ahorita te sorprendo. Ahora, vamos a hablar de Mujer Emprende Latina. Y para los que nos están escuchando, el nombre es perfecto, porque casi no hay ni que preguntar a qué se dedica. Mujer Emprende Latina. Háblame, vamos un poquito para atrás, los orígenes, qué pasó por esa cabecita, qué tú estabas haciendo, cuándo empezó y cómo. Pues mira, la verdad es que como yo, trabaja en corporativo por tantos años, comenzamos las mujeres como que a estrechar lazo, y mira qué es lo que tú haces para regar con tus nenes, cómo es que tú manejas esto. Y ya esa comunidad se estaba dando. Vanessa Marzán, para el Día de la Mujer Trabajadora, invita a once ejecutivas de distintas empresas para reunirse en un espacio de una exhibición que se llamaba Mujer, aquí, porque ella ha trabajado para el Hospital Auxilio Mutu en aquel momento, ya no, que ella emprende por su cuenta. ¿En qué año fue esto? 2016. Nos invita a todas, todas decimos que sí. El local era gratis, y pensamos que 40 personas. Lo anunciamos en el periódico, porque el dueño de la exhibición tenía un anuncio que le quedaba de un acuerdo que él había hecho con uno de los periódicos grandes de Puerto Rico. Lo ponemos y de repente la gente empieza a llamar. Nosotros ni le hicimos caso al Eventbrite. Pusimos Eventbrite.com por Guille, porque nosotros pensábamos que 10 personas, 15, 20, pero lo hicimos. Tú sabes, nosotras. La cosa es que se llenó. Abrimos un waiting list. Le tuvimos que decir a varias personas, no se puede porque por bombero, el día del evento, que fue en marzo de 19, como 50 personas llegaron sin registrarse. O sea que las 127 que pudimos entrar, las que le dijimos que no, estaban un poquito molestas, pero habían como 200 y pico en un waiting list. Nos dimos cuenta ahí que había una necesidad. Claro. Este evento era gratis. Que es importante recalcar que era un evento gratis, porque nosotros queríamos asegurarnos que la economía nunca fuera un factor para que una mujer no pudiera llegar a ese evento que era de mujer. Pensando quiénes somos nosotras, nos conocen en nuestras empresas, pues van a venir 40. La verdad que ese día nos dieron un standing ovation. Pero los esposos trajeron a sus esposas. Y ahí fue que nos dimos cuenta, a ver, aquí hace falta algo. Es la primera vez que la veo, la mujer que era antes. La he llevado a miles de talleres, he pagado cientos de dólares, y nunca la he visto tan comprometida. Estos son testimonios de esposos. Hombres. Y había, te puedo decir que como 10 esposos que trajeron a sus esposas. Una me dio la... Nos dimos cuenta que el hombre se preocupa. No la veo feliz. La veo cansada. No es la mujer con la que me casé. No hay igualdad. Y es una gran oportunidad para hablarle a él también. Pueden ser estas razones, por la cual está un poquito cansada. Pero más importante es ver que ella no es la misma porque la parte que él hacía quién es, ya no está. Y yo creo que Mujer Emprende te invita a reconocer quién eres, lo que quieres. Y ese sueño que tú tuviste cuando tú eras bien valiente, que la mujer era jovencita, porque todos somos valientes. Eso es innato. Lo que pasa es que los miedos de la vida nos condicionan las creencias limitantes. Van depositando en ti. Esto yo no lo puedo hacer. No soy suficientemente inteligente, no tengo el dinero, no tengo el talento. Hay una vocecita ahí que está todo el tiempo saboteando. Y miren, muchas veces la gente que te ama, que te quiere proteger del fracaso. Decir fracaso a la mayoría de las personas le da miedo. Pero fracaso es el primer paso hacia el éxito. Si tú no sales y te lanzas, no puedes arreglar nada. No se arregla lo que no existe. Así que Mujer Emprende, ese día, standing ovation, ¿cuándo es el próximo? Entonces en ese momento digo, espérate, aquí tenemos algo. Nadie quiso decir, vamos a hacer algo, porque nadie quería la responsabilidad. Pero eso no era Mujer Emprende. Eso era una actividad que se llamaba... Era un evento que se llamaba Mujer Emprende. Ah, se llamaba Mujer Emprende. Pero no era una organización. Siguieron las preguntas, ¿cuándo viene el próximo? Y de repente nos reunimos para hacer un segundo evento, Mujer Emprende, que le llamamos Conecte y Crece. Y este era un evento de networking. Lo interesante fue que las mujeres del primer evento llegaron al segundo con amigas. Pero no solamente llegaron con amigas, llegaron con testimonios. Hice lo que ustedes dijeron. Y estos son mis resultados. Y ahí ya no había vuelta atrás. Tuvimos que decir, espérate un momentito. Aquí hay algo que tenemos que atender. ¿Cómo ayudamos a esta mujer a emprender? No solamente con talleres y servicios educativos, sino que también apoyo. Mucha gente te va a decir, tú estás loca en esta economía. ¿Que tú vas a qué? Cuando tú tienes otras locas como tú, que te dicen, dale para adelante, te vamos a ayudar, eso me pasó a mí, miras esto, la cosa cambia. Acuérdate que cuando cambia la perspectiva, la vida cambia también. Y yo creo que nosotros traímos una nueva perspectiva de lo que puede hacer una mujer que ya trabaja, una madre que a lo mejor ya tiene 40 y pico de años, 50, 60, una abuela que pensó que lo que me toca ahora es estar en un rocking chair. Vemos a las mujeres hoy día. Una mujer de 60 años, espectacular y tiene sueños. Yo creo que eso fue evolucionando y nosotras lo logramos acaparar a esa mujer que está en transición. Lo interesante de esa mujer en transición es que trabaja mucho, pero los salarios no están donde debería estar. Sí, que ese es otro. Y hay una estadística que... Sí, la ceiling es un problema real. Es real. El wage gap. Eso mismo. Y entonces, yo estoy hablando de la mujer que sale a trabajar todos los días, la que mantiene a Puerto Rico arriba. El 63% de las mujeres que trabajan, mayores de 25 años, viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Y digo, mira, no es la que tú estás pensando. Esa tiene unos programas que ya trabajan y la atienden. Es la mujer que lleva los niños a la escuela, que va a trabajar todos los días, que tiene su carrito, que tiene su casa, pero no tienen esa cartera que lo más seguro guardó muchos chavitos para comprarse, ni 10 dólares para la semana. Eso es una realidad que pasa hoy. Y que te deja de comer para que coma el hijo y para poder pagar el cuido. Y que tiene que escoger gasolina, eso mismo, o cuido extendido. Seguro o la luz. Y entonces, eso llorante de los ojos de Dios, todavía de Dios, porque hay unas jornadas no remuneradas que todavía la mujer tiene por la sociedad y la cultura, que si tú no lo haces, tú no eres una buena mujer, tú no eres una buena madre, tú no eres una buena esposa. Es el segundo turno, le llamo yo. Exactamente. Y ese segundo turno, usualmente, es el más difícil. El trabajo está chévere, compartes con alguien, hablas, eres una adulta, lo que tú piensas importa. Cuando tú llegas a tu casa. Cuando ya estás cansada, te montas en el carro, coges un tapón, y entonces llegas. Así mismo. A bañar, a hacer asignaciones, a cocinar, a preparar el día, al próximo día. Y yo no quiero comparar y decir nada malo del hombre, pero nosotras lo permitimos. Se fue nuestro esposo, el cafecito en la mano, besito. Nosotras corremos, hacemos todo, regresamos, el esposo llega del trabajo, aquí está tu comida. No porque lo dijo, porque nosotras queremos. Vete a ver televisión, que tú has trabajado todo el día, y a ti se te olvida que tú has trabajado todo el día y que tú no terminaste. Tú a las 10 de la noche estás doblando ropa, preparando almuerzo, preparando meriendas del otro día. Así que la verdad es que nosotras también tenemos que comenzar a cambiar que cuando un hombre te ayuda en tu casa, no te está ayudando. Está colaborando en una familia que él también ha formado. No es ayuda, es lo que te toca. Pero nosotras mismas decimos, ay, él me ayuda con los nenes, él los lleva los sábados, y yo a veces, yo ya digo, él te ayuda y la gente dice, esta Virgenia, qué radical. Pero digo, tienes que acostumbrar a decir la palabra porque si tu hijo te escucha o tu hija diciendo eso, va a pensar exactamente lo mismo. Si él me ayuda, no, no, esto es un hogar de ambos y colaboramos. Ahora cuando mamá está sola... Sí, y se van perpetuando esas conductas y esos paradigmas y al final pues nunca acabamos. Y por eso es que Mujer en Plende arranca. Entonces, vamos aquí, que nos emocionamos con el tema que es apasionante para los dos. Vanessa Marzán te invita a ti y a quién más. Pues mira, para decirte, aquí, bueno, éramos muchas mujeres, entre ellas estaba Frances Río, Olga Sánchez, Catherine González, o sea, muchas mujeres, diversas mujeres y la fundadora de Mujer en Plende Latina que es Vanessa Marzán, que fue la que se le inventó el unir a toda esta chica y utilizar este espacio que tenía, Janessa Bravo, de Ranger American, Jessica Tirado, que es de Fixit, dueña de su propia empresa y ahora en Bienes Raíces, y Karen Oliver, que por 30 años fue General Manager de Elizabeth Arden y se encontró en ese momento como en un emptiness de trabajo y nos encontró a nosotras y pudo mandar aquí también. Porque no hay casualidad. No, entonces pues somos las cinco fundadoras. Ok, qué bueno. Entonces, se da el evento, es un éxito, les están pidiendo que vuelvan, nadie quiere comprometerse. Porque era como que todavía, yo no tengo tiempo para eso. Todavía estoy dirigiendo, una cosa es que tú me invites y yo voy, pero yo no puedo dedicarme a estas cosas. Exactamente. Y cómo fue que cambió esa... En el segundo evento que en Conecte y Crece, una de las participantes, en el primer evento nos dijo, ¿cómo yo puedo emprender algo fácil? Porque no he podido pagar la cuota de graduación de mi hijo senior. Y él tiene un viaje y estoy sola y yo le dije, mira, algo que mi mamá dice en un momento y yo le te lo recomiendo, mi mamá buscó cinco amigos que tuviesen 10 dólares. En aquel momento yo le dije, hazlo en 20, haz unos préstamos a término de 20 dólares y le dice que en un mes se lo vas a pagar. Si hay interés, pues, pero ten 100 dólares e inviértelo en algo. Y yo le di el número de un lugar donde se vendían donas, donde se vendían bizcochos ya hechos o donde podía coger ropa consignación. Y le dije, empiezas con esto y reinvierte, y reinvierte. Se nos olvidó. Nos fuimos e hicimos el evento de networking, se llamó también Conecta y Crece Mujer Emprende y esa mujer llega, mira, les quiero contar cómo nos fue. Nos dijo que ella compró los bizcochos y los vendió. Pudo pagar la cuota de su hijo, la ropa de graduación y lo más interesante el depósito del senior trip. Ahí fue que nosotros dimos cuenta de lo que teníamos en la mano y que si lo dejábamos perder, o sea, se quedaba un grupo de mujeres, la mayoría de las mujeres en Puerto Rico, sin atender o tener un lugar que ellas pudieran decir, esta es mi tribu. Y desde ese día dijimos, vamos a hacer organización. Hay unas que dieron, no puedo. Y entonces, las cinco que nos quedamos dijimos, we'll make it, we're gonna do it y no sabíamos nada de organizaciones sin fines de lucro. O sea, tuvimos que empezar the hard way y nos dimos cantadas hicimos cosas mal, llenamos papeles mal de todo, pero estamos aquí. The growing pains. Somos un 501-C3. Una pregunta, ¿en qué año es que finalmente, vamos a decir así, fundas Mujer Emprende. Pues mira, para que sepan que fue bastante rápido, marzo fue el primer evento, abril fue el segundo, en mayo, oficialmente, Mujer Emprende PR nace, como entidad sin fines de lucro en Puerto Rico. El año luego, nos convertimos en la 501-C3. ¿Y cómo cambia de Mujer Emprende PR a Mujer Emprende Latina? Gracias por la pregunta. Comenzamos a crecer y lo hacíamos mucho en redes. Facebook fue nuestro canal para llegar a la mujer que queríamos llegar y eran videos de cinco minutitos, cápsulas educativas de emprendimiento. Así como camarita, luego nos maquillábamos ese día, hacíamos todo, pero muchas seguidoras, muchas seguidoras y gente de afuera comenzó a llamar. Chile, Argentina, Santo Domingo, ¿cómo podemos ser parte? ¿Cómo podemos ser parte? Y ahí fue que nos dimos cuenta que iba mucho más allá de Puerto Rico, que Mujer Emprende tenía que ser de Latinoamérica y yo ya tengo el nombre de Mujer Emprende Internacional porque ya tenemos personas en España, Nueva Zelanda, o sea que en realidad nos estamos expandiendo orgánicamente. Qué bien. ¿Qué es, obviamente, entendemos la, de hecho, voy a leer para que no se me quede una sola palabra de lo que es la misión de Mujer Emprende Latina porque a mí me encanta y es despertar la pasión por emprender en cada mujer para que por medio del emprendimiento logre su independencia económica. Más claro no canta un gallo. Esa es la misión. ¿Y qué sencilla? Fácil de entender. Lo cual me economiza una pregunta que en un momento dado te iba a hacer que es ¿Por qué? Hay montones de organizaciones de mujeres como dicen o para mujeres. Que son buenísimas. Que son buenísimas y hacen falta y Dios las bendiga a todas y que tengan éxito. Y yo te iba a preguntar ¿Y por qué otra? ¿Cómo que ustedes vuelven otra vez? ¿Vamos a hacer otra organización? Obviamente la misión es clara y específica. Y entonces también quería leer porque hice la nota porque es que me encanta de la filosofía que dice que por medio de la educación Mujer Emprende Latina entiende que por medio de la educación el empoderamiento y la conexión entre mujeres fomentamos y apoyamos el deseo de cada mujer de convertirse en emprendedora y dueña de su propio destino. Así que queda clarísimo la misión la filosofía de Mujer Emprende Latina. De igual manera con el nombre ya estábamos ubicados. Exactamente. Ahora, quiero que nos expliques de manera quizás más desmenuzada y específica. Bien, ya entendí para qué. ¿Cómo tú logras ese objetivo a través de qué tipo de cosas hacen ustedes? Pues mira, Mujer Emprende y nosotros ¿Qué hacen ustedes? En realidad hacemos nosotros. Nosotros. La Junta. Eso es así. La Junta en realidad tenemos una Junta bien nutrida. Estamos bien orgullosas de toda esta Junta porque somos tan diversos y en la diversidad que se enriquece en los entornos y yo sé que esa Junta nos ayuda a llevar ese propósito y ese llamado porque en realidad yo creo que nuestra misión es un llamado de que tú tienes derecho a tener una autonomía financiera ¿verdad? Que es como yo le llamo pero porque es bien importante la mujer que es autónoma económicamente toma decisiones autónomas y sabemos que eso puede salvar su vida. Así que pues ¿Cómo lo hacemos? Creemos en la educación y eso es lo primero que ofrecemos talleres seminarios webinars libres de costo o bien bien accesibles porque nuevamente te repito la economía nunca debería ser un factor y tú sabes que sí lo ha sido porque los eventos maravillosos que se dan aquí para mujeres son para mujeres elite profesionales o eventos bien caros estoy hablando de una taquilla de 175 dólares cuando tú tienes que escoger entre la gasolina de la semana y la merienda de tus hijos 175 no está aquí. Y 175 todavía está por debajo de lo que hay de 300, 400. Así mismo. Así que nosotros queremos estos eventos educativos de calidad y tenemos un evento que se llama el taller MIE de Mujer Emprende de 8 a 5. Todas las ideas y todos los módulos del emprendimiento se ofrecen ese día. Es una certificación cuando tú terminas ya tú te vas con ¿Esto es para mí o no es para mí? La verdad es que no hay una mujer que me diga yo no soy emprendedora una vez entiende lo que le estamos diciendo. Exactamente. Y luego de eso también somos en la parte de la conexión. Estar sola es bien difícil y yo creo que Sun Tzu decía en su libro The Art of War Divide and Conquer ¿Veis? Yo creo que por muchos años sabiendo que nosotras somos media brujas porque eso es lo que decían esta brujas hay que quemarla pues nosotros las mujeres siempre estábamos como que separaditas y cuando tú hablabas con alguien no es que yo mi peor enemiga es una mujer es una ya está condicionada no confíes en otra mujer te va a querer quitar el marido todo este tipo de cosas que son creencias sumamente limitantes pero que están puestas ahí tú empiezas a derribar eso y a darte cuenta que esa que está ahí entiende por lo que estás pasando que ella va a hacer ese calce para ayudarte a subir pero hay que enseñar eso también porque muchas veces nosotros no lo creemos no confiamos así que somos como ese colchón para que tú te sientas cómoda pero somos un trampolín y nuestros trampolines te ayudan a impulsarte a lanzar entonces somos una germinadora en el ecosistema empresarial vamos aguanta eso ok explícame eso porque yo vine a entender eso ya estando en la junta y el término somos una germinadora eso suena a jardinería exactamente a siembra etcétera pero por ahí que va la cosa exactamente o sea que también funciona pero explícanos en este aspecto ¿qué es eso de que somos una germinadora? pues mira igual que en la agricultura y en la jardinería la semilla que germina es la que comienza poco a poco a sacar las raíces no está florecida pero está germinando de la misma manera nosotros entendemos que el emprendedor en este caso la emprendedora sabe que quiere hacer algo no sé exactamente qué no sé cómo llegar a eso o empecé algo y no me fue bien y lo dejé cuando llegas a la germinadora comenzamos a romperlo en pedacitos chiquititos un poquito masticados para que tú puedas digerir bien la información y comience a germinar eso que tú quieres hacer así que nosotros mediante los talleres Mii los Conecta y Crece todos los eventos que vamos ofreciendo vamos germinando esas semillitas están florecidas en este momento pero como sin control y ahora pues tenemos lo que es la incubadora imagínate tú de negocio vamos a hablar de incubadora porque yo creo que nuestra gente quiere saber a qué tú te refieres pues mira en el ecosistema empresarial existe la germinadora que seríamos nosotros la incubadora que hay muchas incubadoras por cierto los fondos CBDG DR lo que buscan es yo creo que 71 incubadoras y aceleradoras en Puerto Rico la incubadora lo que hace una vez tú tienes esa idea te va a incubar y no quiero usar pero yo creo que todo el mundo entiende virus incubación que tú lo vas a tener un tiempo aquí antes de que salga precisamente eso es lo que tú vas a hacer con el emprendimiento vas a buscar tu mentor vas a tenerlo dentro vas a estar fine tuning esa idea vas a hacer un prototipo o tu producto mínimo viable vas a hacer tu plan de negocio y poco a poco te vas a dar de cuenta esto funciona o no funciona y vas a tener un mentor asignado así que la incubación es todos estos aspectos donde tú tomas a ese emprendedor y lo ayudas a que su lanzamiento sea uno exitoso porque lo has dirigido en ese camino así que nosotros sabíamos que la germinación tenía que llevarnos en algún momento a la incubadora con los fondos CBDGDR entonces ahora sí tenemos un innovatorium que es definitivamente para traer productos que vamos a innovar y son emprendimientos femeninos en este momento vamos dirigidos a la mujer o a aquella persona que se define como mujer y es bien importante porque cuando tú tienes enfoque de género que es lo que nosotros estamos haciendo estás atendiendo todas las raíces todo el problema que tienen usualmente son unas raíces nosotros vemos los síntomas pero la raíz del problema no tengo ayuda no tengo cuido nos toca hacer muchas cosas si podemos atender esas partes pues entonces ella puede ser exitosa y eso es porque nosotros vemos que somos ese programa integral germinación incubación pero sobre todo una tribu y ahora viene la parte de la tribu yo sé que la tribu para ti significa algo en particular más allá nosotros decimos a todas bienvenida a la tribu cada mujer que se acerca nos hace una pregunta que quiere ser parte la adoptamos todo el mundo puede ser que que requisito monetario hasta hombres nosotros nunca hemos dicho que no es un hombre que quiera pertenecer lo que pasa es que si tú no te preocupas por el rosita y el chijichilla que nosotras hacemos para decirle a esa mujer que irse hacia adelante como yo tú dices que no me preocupo claro que no mira que guapo y siempre tenemos hombres siempre tenemos hombres somos bien inclusivas pero el llamado es a la mujer la tribu es poderosa somos 45 mil mujeres y yo lo que entiendo y no solamente soy yo el presidente del banco mundial dice también que si la mujer puede emprender como lo hace el hombre la economía aumentaría un 25% así de rápido o sea inmediatamente yo sigo pensando nosotros nosotros cuando vemos esto no decimos ay somos una organización de mujeres para darle apoyo es más como activamos no reactivamos como activamos un motor que no ha sido activado correctamente todavía para la economía de este país somos mayoría poblacional claro si nosotros tuviéramos las herramientas para echar hacia adelante un emprendimiento y todas lo hiciéramos de la manera correcta te digo tengo otra historia para ti o sea seríamos ese motor que yo sé que somos lo que pasa es que todavía hay un economista todavía que me haya dicho cuando activemos a la mujer vamos a ver esto hablan de todo excepto de la mujer y deberíamos porque somos mayoría poblacional claro oye háblame de ustedes han germinado y han incubado ya hay mujeres incubadas están en el proceso exactamente háblame de esas historias de éxito que sé que hay dos o tres cuentos bien espectaculares los otros días en la reunión vimos las plantas las cocosamas una maravilla la mía está vivita y coliando y feliz de la vida la verdad que tremendo invento eso es un equipo de tía y sobrina imagínate la sobrina tenía esta idea la tía tenía el tiempo se hablaron y la tía le dijo ella dijo pues aprendí esta técnica japonesa me encanta pero soy solita no puedo y la tía le dijo espera un momentito exacto y esto era una niña de 21 años yo te voy a ayudar y entre ellas sacaron el negocio hacia adelante y está espectacular pero mira la verdad es tenemos autoras que en un momento tenían algo que decir hay una en particular que pasó por un proceso bien difícil en Puerto Rico que fue noticia fue un secuestro aquí que ocurrió hace muchos años y ella fue la rehen y ella tenía que sacarse esto esta es parte de su proceso de sanación y acaba de lanzar su libro es como tú vas guiando tenemos tantos testimonios de por ejemplo tengo la de Bombich en Manatí nosotros llegamos a toda la isla no solamente en el área metro le faltaba el dinero de la fianza para abrir su negocio y nosotros teníamos un proyecto y un programa de dinero semilla que comenzamos en el 2021 la cantidad que estábamos dando de premio era exactamente la cantidad que le faltaba a ella si no no podía abrir su negocio ella escribió su ensayo le hicimos la entrevista y ganó obviamente por sus méritos pero me dijo sin esto yo no hubiese podido abrir y hoy por hoy está entrando a Walmart o sea que son tantos y tantos los que tenemos de esa índole que en algún momento alguien le dijo esto no va a funcionar esto no esto no es el momento alguien me dijo a mí esa organización va a fracasar porque usted hay tantas organizaciones de mujeres que te hace a ti diferente nosotros estamos bien claras lo que queríamos lograr y era literalmente tener un ejército de mujeres que emprendan para que puedan alcanzar su economía financiera y que puedan ayudar a su familia como la gente me dice ay que tú estás desuniendo a la familia un hombre que está seguro de sí mismo y de su esposa y su familia y su hogar nunca le va a afectar que una mujer diga yo también colaboro aquí me parece absurdo eso nos escriben mensajitos así que los saludamos a todas esas personas que todavía no nos conocen porque lo hacemos saludos a todos pero sí pero tú sabes que eso es parte de un condicionamiento ¿verdad? de muchos años pero una mujer que tiene su economía autónoma puede cambiar a los niños de la escuela si estamos haciendo bullying puede irse de un hogar tóxico si le está haciendo daño y sabemos que es una de las razones principales que muchas personas se quedan si yo tengo a mi nene y lo voy a sacarle aquí a llevarlo a un lugar donde él va a estar peor que lo que él está acostumbrado mejor lo debo aquí y entonces son tantas las situaciones que vemos que si pudiésemos y mira un esposo que se enferma o sea no te preocupes yo estoy aquí yo puedo aportar y en el emprendimiento lo que ocurre es que tienes una flexibilidad vas a trabajar más se los digo a todo el mundo o sea no crean que esto es yo voy a traer dos horas y voy a ser millonaria equivocado that's not gonna happen hay una flexibilidad y hay una autonomía de tiempo que tú puedes tener para cuidar a tu mamá para llevar a tus hijos a la escuela para irse field day que yo en 12 años no pude ir que hay más flexibilidad claro a de mi hija así que son muchas cosas que uno va dándose cuenta que el tener esa flexibilidad ahora si tú trabajas en una empresa no te estoy diciendo que dejes el trabajo esto es ojo esto es bien importante ser empleada es maravilloso hay una seguridad que te trae el trabajar para otra persona donde tú estás haciendo un intercambio de tus conocimientos y lo que tú sabes hacer porque te paguen y nosotros fomentamos que seas una buena empleada eso sí tú puedes emprender en tu empresa trae lo que tú sabes hacer ofrécelo la gente me dice pero como yo voy a emprender en mi empresa si te encanta hacer actividades especiales un día me gustaría ser la persona que coordine este evento mira eso eso cobran y es muy buen trabajo y es un excelente oficio ofrécelo voluntariamente para que tú veas si es lo que de la te gusta pero también te empiezan a conocer en otro aspecto y vas creciendo y vas creciendo se me ocurre el catering claro si vamos a hacer una actividad aquí de navidad pues yo lo puedo hacer claro en vez de contratar a alguien que no conocemos te apoyan a ti tú te sientes bien porque estás haciendo algo que te encanta hacer pero comienzas a brillar de otra manera porque la gente me dice que yo no puedo emprender en mi empresa todos podemos emprender en nuestra empresa interesante porque muchas veces esto no ocurre porque pensamos que no se puede y ni siquiera tratamos ¿verdad? o el famoso a mí no me pagan por eso quiero decirte algo elimina eso de tu boca porque el que tengas la experiencia que tengas la oportunidad de llevarlo a cabo vale oro o sea que tú digas wow esto yo siempre seño que lo quería hacer resulta que esta no era lo que a mí me encantaba pues estoy muy agradecida de lo que tengo gracias por la oportunidad lo hice una vez and I'm done pero si algo que te gusta lo puedes hacer como un side hustle y yo promuevo mucho la side hustle quédate con tu trabajo ese plan médico esa seguridad pero tenga algo por el lado que te llene el corazón y eso de verdad es espectacular porque la mujer que hace eso se ve distinta es lo que nos dijo aquel esposo mi esposa hoy la volví a ver la misma esposa que tuve cuando me casé la vi emocionada muchos hijos de autoestima exactamente de sentirse que puedo y de que tengo esa independencia que tú me decías no dependo de nadie exactamente porque eso es otra cosa terrible me quedo en un lugar donde me están maltratando porque como yo no genero ingresos exactamente yo hago mucho trabajo pero no genero ingresos entonces por lo menos hasta que yo resuelva eso o ingreso poco porque también o ingreso poco que es lo mayor no lo puedo ir exactamente así que tengo que aguantar aquí lo que está pasando y tú sabes otra situación difícil es me quedé 30 años eso yo te diría que es uno de los casos más grandes que tenemos estuve casada 30 años nos divorciamos y yo nunca pensé en lo que conllevaba yo ser la que tenía que pagar mirar los seguros hablar de cosas tan sencillas que para mí son se caen de la mata porque lo tengo que hacer siempre cosas del día a día pero si tú nunca participaste de eso pues entonces se te va a hacer bien difícil pero estas son las conversaciones que tenemos en Mujer Emprende Latina y que queremos que sepas que no estás sola que a pesar de que eres una solopreneur si estás empezando estás acompañada de una tribu y esa es la importancia de la tribu de que estamos ahí para apoyar yo te voy a preguntar porque yo he visto que con este asunto de la pandemia una de las cosas buenas que siempre hemos discutido que salieron es que muchas personas obviamente reevaluaron su vida y sus prioridades y entonces se está viendo este emprendimiento cada día más eso pasó eso pasó fue una realidad y tengo que decirte que hasta escuchamos quejitas de alguna porque nos decían ustedes están hablando de emprendimiento y yo no tengo empleados ahora porque todo el mundo quiere tener su negocio ojo no es porque estamos hablando de emprendimiento lo que pasa es que durante la pandemia tú tienes la oportunidad de reflexionar y decir contra me están pagando esto estoy dejando el pellejo aquí haciendo esto toda la vida me dijeron que yo no podía trabajar en remoto de repente ahora puedo trabajar en remoto y vas dándote cuenta que la autonomía es algo que tú quieres para ti y yo siempre lo he dicho a todo el mundo negocia con ese patrono si puedes tener flex time porque se puede trabajar antes de decir me voy a ir porque la verdad es que yo nunca quiero decir que el tener un sueldo seguro no es importante o aprender en una empresa que te va a enseñar o sea yo lo que he aprendido es gracias porque fui una empleada de una empresa maravillosa que me dio alas para volar siempre tuve una buena experiencia en mis trabajos corporativos que me ayudaron luego en el emprendimiento Cidre un día me dijo después de tu entrevista Brina lo que me di cuenta es para ser un buen emprendedor tenemos que ser un buen empleado y yo siempre lo digo así es pero si durante la pandemia nos dimos cuenta que no era justo muchos patronos lo que nos estaban exigiendo era mucho y entonces la gente si dijo yo voy a evaluar mis opciones voy a trabajar freelance voy a trabajar por mi cuenta y hay muchos por mi cuenta que literalmente están haciendo dos y tres cosas no es solamente una cosa el mundo se abrió y cambiamos y las generaciones nuevas los medanios y la generación Z tienen una manera bien distinta de pensar y ellos también creen mucho y nos encanta emisión de la empresa antes tu trabajas por una empresa estaba agradecida que tenías un trabajo ahora estos jóvenes miran cuáles son las prácticas de la empresa son éticamente responsables están siendo humanos nosotros lo vemos en las entrevistas en un bufete de abogados después de que tú estás 45 minutos una hora preguntando de momento la persona de 25 años me dice y desde el punto de vista social que ustedes hacen así y mira te voy a decir uno de los trabajos que más me encanta que estoy haciendo hoy día precisamente es ayudando a las empresas no a humanizar porque eso es un término bien incorrecto pero sí a buscar qué es lo que emocionalmente hacemos bien en nuestra empresa para llevarlo y explicarlo a las personas porque lo que estoy hablando es socialmente que somos gente cómo te estás ayudando cómo tú eres parte de tu comunidad qué estás brindando eso es bien importante y tengo muchos clientes que me piden ayúdame a identificar cómo vamos a explicar esto porque y nosotros cómo es el CSR pero no es solamente CSR es literalmente ellos están chequeando ahora cuál es la data cómo tú has impactado esto no es solamente decir que yo solamente aquí está el cheque ahora queremos ver qué está pasando bueno y cerrando ya qué se está cocinando ahora mismo en Mujer Emprende Latina qué están haciendo pues mira recién bueno ahora que nos estamos reincorporando a la parte presencial yo creo que hemos adoptado lo híbrido nos hemos dado cuenta que talleres online son sumamente efectivos si los hacemos con nuestra misma energía la gente se puede beneficiar no solamente en Puerto Rico a nivel internacional yo me dedico a hacer las alianzas con otros países y de verdad tenemos ahora mujeres de Mujer Emprende Latina en Argentina Chile Uruguay Colombia Venezuela entonces España que tenemos embajadoras República Dominicana en Nueva Zelanda Chipre o sea países que normalmente no hablamos países que ya yo no me acordaba que existen exactamente y estamos visitando y llevando lo que es nuestro programa de capacitación empresarial que es online y nos permite entonces llevar esto a cualquier mujer latina en el mundo también tenemos el programa de incubación Incúbame que comenzó la semana pasada y van a ser 13 semanas las graduamos y empieza entonces otro grupo son tres cohortes por año y son seis hasta el momento que vamos a estar llevando a cabo con una receptividad espectacular empezamos ahí y de momento espérate que ahí hay un montón de gente yo creo que una vez entendieron lo que es la incubación la gente piensa en incubar y la gente me dice uy virus yo no incubar de negocio y entendieron yo quiero ser parte de eso y en realidad nos estamos abriendo para que toda mujer se sienta que ella puede ser parte de la tribu pero que la economía no es un factor para que ella se inserte aprenda busque la conexión y pueda crecer y nosotros hablamos de que mujer emprende te educas conectas y creces y eso es lo que hacemos me encanta esta mujer me encanta mujer emprende latina estoy súper orgulloso de estar en esa junta y sabes que yo con mis fuentes me topé con algo bien chévere que yo creo que tú no sabes que yo sé pero lo sé y es esto que está aquí esto tú no sabías que yo sabía de esto no para nada para que tú veas que mis fuentes son buenas ese fue un parto de nueve meses y ahí está el bebé que está saliendo ahora esta revista se llama Solapreneurs de lo que estábamos hablando y yo me temo que la mano santa de mi hija está aquí así que entiendo que esto es un magazine una revista una revista que vamos a tener de negocio de negocio quarterly quarterly empezando ya mismo cuando empieza a circular el lanzamiento es el 16 de febrero 16 de febrero es una revista espectacular hecha por puertorriqueñas así es en puerto rico y manos puertorriqueñas así es y va a ser maravillosa así que estén pendientes a Solapreneurs porque esta señora que yo tengo aquí de verdad es una Solapreneur y no se está quieta es cierto así que nada Virginia muchísimas gracias por aceptar la invitación y vamos a vernos prontito nuevamente en la próxima reunión de vuelta pero con nuestros amigos acá nos vemos también así que gente gracias por prestarnos atención y como saben yo vengo virado y en momentos así más que nunca muchas gracias 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 por ver el video.